bienvenido bienvenidos a la nueva charla de cultura rock en agencia pacobrondo temporada número 3 puedes encontrar como siempre en todas las plataformas de la agencia facebook twitter youtube también nuestra página web www.agenciapacobrondo.com.ar voy a dar un gran gusto nuevamente y conversar con él un amigo de la casa ya él es también originario uno de los hacedores del documental del 10 te doy la bienvenida a la comanda buenas tardes mariano querido cómo estás amigo tanto tiempo todo bien muy bien muy bien un gusto tener un gusto también saber también que hay una nueva peli que está a punto de estrenarse hay una peli que de alguna manera también tiene mucho rock and roll porque es sobre el diego no bueno si es es intentar mezclar lo que me gusta a mí bueno el fanatismo por diego la cultura la música y bueno nada ir por ese camino más que nada de de fusionar mis dos pasiones con mis tres pasiones cine cultura y el diego venís de una película que también te conocimos en particular y muchísima gente de el stufri pub un lugar mítico no de la cultura rock argentina de los 80 un paso fugaz pero que dejó una marca muy grande cuando empezaste a soltar eso y agarrar lo nuevo en qué proceso te encontró de tu propia vida estuvo la pandemia en el medio también para empezar a pensar que un proyecto nuevo después de como decíamos recién aquel stufri pub que también la verdad que te dio grandes grandes también estas alegrías no sí bueno sí tal cual la peli del estudio fue fue un flash porque bueno nada se se empieza estos estos procesos de estos proyectos viste siempre es como subirse a un barco que no sabes qué va a pasar son proyectos culturales totalmente independientes y bueno nada es embarcarte y darle y ver qué pasa la peli de diego surgió de la mano de la del stud porque como bien mencionaste con la del stud nos llevó cinco años estrenamos había varias fechas y bueno justo cayó esa bendita pandemia que se apagó la luz del mundo se bajó cortina y entre todos los que nos pasó a todos desde lo laboral desde lo familiar o bueno y todo lo que ya sabemos yo me encontré con una peli del estudio en la mano de cinco años de laburo entonces una bronca y una angustia terrible viste y bueno y a su vez esa bronca y esa angustia de luchar para que se vea porque a ver nosotros hacemos estos proyectos más que nada para que se vea no 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 hay otro fin y esa angustia y esa bronca mi mujer un día me dijo deja de preocuparte un infarto pone toda esa 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 vibra esa angustia y esa fuerza que tenés por esta película en hacer otra y medio que me descoloco y al rato me dice y hace la de maradona entonces nada obviamente te lo resumo no entonces le puse toda esa vibra en intentar hacer otra que fue esta que es lo que te contaba antes de fusionar lo que me gusta a mí que es el diego la música y la cultura y ahí bueno nos embarcamos en en intentar siempre hacer algo distinto viste y bueno vamos a ver qué pasa si gusta o no me quedé pensando también en esto de lo que me decías de tu compañera no hay como a veces los proyectos que toman vuelos que se después toman su propia dimensión no surge de un momento tan íntimo no tan tan chiquito tan si querés cotidiano mejor de que vos y tu compañera y que yo te diga loco para para un poco bajado un poco los cambios te va a ser mal pero pero fue tal cual fue tal cual como te lo digo porque viste uno bueno sumado al contexto insisto de la pandemia no pero estaba con una bronca viste de un laburo bueno pues ya sabes lo que son cinco años viste luchando con este con de los de ellos y después que no se puede mostrar surgió en el momento también viste que ahí se daban algunos shows online películas online y yo quería que se viera particularmente la del estudio había mucha gente los dueños del bar son tres estaba el topo rayman que es un capo pero después había dos más igual que sí que no que sí que no era luchar día a día semana a semana mesa a mesa hasta que un día me dijo escucha me dejarte de joder y enfocate en otra cosa en dar un paso adelante y esa peli ya está y enfocate en otra convertí en algo en algo malo en algo bueno y bueno mucha razón en esa línea también que aprendiste de la película del estudio que de alguna manera trataste que no te pasa se volviera a pasar lo mismo en esta y ahí soy muy cabezadura viste cuando como vos bien mencionaste mi compañera me lo dijo lo primero que se vino a la cabeza es otra vez un montón de tiempo otra vez meter la mano en algo como siempre comparo con lo del estudio viste meter en algo en un lugar tan emblemático y agarra meter la mano en personaje importante de nuestra cultura viste entonces siempre está el miedo de decir a ver si hago cagada hablando mal y pronto viste y a los dos minutos ya dije no para tengo que hacerlo igual yo soy muy mandado de mandarme y después ver qué pasa obviamente siempre con respeto y con cariño y compasión pero los procesos es como te contaba antes es es subirse a un barco que no sabes qué va a pasar obviamente que en el medio siempre pasa de todo hay tormentas mareas olas y bueno por suerte llegamos al destino ahora bueno obviamente que siempre está el misterio si gusta o no gusta pero bueno viste las cosas que están hechas con amor y compasión siempre siempre dan buen resultado tuviste claro cómo iba a ser la peli o tuviste ahí camin cavilaciones lo pensaste asiste hiciste hiciste o lo tenías claro claro cómo voy a hacer la película no 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 siempre estuvo claro que era como te contaba antes por el lado de la cultura de la música que es lo que me gusta a mí abrimos un poco ahí el espectro de que no sea solamente música así más que nada sea con el arte viste hay músicos hay escritores hay fotógrafos hay periodistas que bueno que sí que van llevando el hilo conductor de la vida de diego era intentar mostrar otro lado de diego o el mismo lado pero desde los artistas más importantes de nuestro país y como a su vez diego influyó en sus vidas dame dame dato técnico de la peli este damián vos de qué te encargaste quién te ayudaron cómo fueron los roles porque hay muchas hay muchas entrevistas también muchísimas entrevistas mira odio las comparaciones pero siempre hay que comparar con lo del estudio dos solos un trabajo enorme dos solos es otro director que se llama lucas costa que es un amigo mío de toda la vida y nada era algo nuevo para él y bueno nada sin dudarlo se subió a ese mismo barco que estoy contando de nada es no saber qué va a pasar y que me preguntaba ché y si pasa y no sé vamos para adelante y darle para adelante y darle y darle y darle y darle hay músicos hay un montón de gente digamos que como bien decías vos que conoció a maradona de diferentes ámbitos de diferentes lugares no que lo trataron cada uno también en su estilo de su forma pero también hay como decíamos recién también como haciendo un guiño ya con esta con este ciclo que tenemos en la agencia pacurondo hay mucha música y mucho rock también no hay uno rápidamente piensa piensa en los piojos piensa en las pastillas en los ratones digo también hay unas imágenes creo si no recuerdo mal viene el tráiler maravilloso ese ya no vamos a mantener a nada de los sueños también y lo que se viene el 8 de octubre de cuando estuvo diego arriba del escenario de la ver suite en un pepsi music allí al aire libre es que vino por ahí es lo que te contaba antes viste lo que se me ocurrió cuando cuando intenté fusionar de querer hacer algo con diego es lo que me gusta a mí y él y diego es muy rockero es siempre estaba ahí en los recitales que los invitaban es más después de hacer la peli es como que te das cuenta viste de que nada él iba a ver a sus ídolos y sus ídolos lo invitaban a escenarios era un flash cuando empezás a investigar decís cuántas canciones que le han hecho desde como bien contaste desde rock pero desde folclore desde cumbia desde lo que se te ocurra y hay millones de canciones obviamente que si pongo todo era cuatro horas de película no pero tampoco me quise cerrar en la música y nada más vista y cuentos maravillosos tasa cherry está casi ari también por el lado fotografía que está la virroca edu longoni que es el de la mano de dios y bueno nada intentar en lo posible abarcar todo un poco murales así que bueno nada qué sé yo pudiste ser un relevamiento de las canciones que hay de diego si hay millones 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 nacionales y de afuera pero si hay un montón y me llevé sorpresas hay hay una de peteco que obviamente está en la peli que no las conocía peteco hizo dos canciones está dante que hizo una canción que yo no conocía pero si viste cuando empezás a investigar es increíble es increíble todo todo lo que hizo diego sin darse cuenta y lo que influyó viste en todos los artistas tuviste contacto con la familia también con la familia sí con la que más cercana estoy o con la que más charlo es con janina le mostré todos los trailers que fuimos subiendo le mostré todo estaba encantada quedamos en vernos un par de veces pero nunca nunca pudimos como para mostrársela viste a ver no es que necesito mantenerse lo que hay pero bueno estaba bueno como que me diga está buenísima porque esto bueno obviamente que es sin fines de lucro así que nada pero bueno era como una tranquilidad mía de que a alguien de la familia le guste viste pero bueno saber saben pensaba también de vuelta vuelvo a ligar inevitablemente con el estudio con tu última peli y todo lo que contacte también que te costó y que me consta justamente porque lo hemos charlado más de una vez en privado o haciendo una nota que todas las dificultades que tiene que atravesar en aquel momento no y hoy estamos en un momento también distinto en la nivel político pero también bastante sofocante y bastante duro a nivel cultura no cómo vas viviendo esto porque vas a entrenarlo esta película la semana que viene se va a dar en la nave de los sueños allá en la biblioteca nacional en un contexto insisto difícil para la cultura mucho más difícil tal vez que aquel damián lo tenés en 4 también a eso totalmente totalmente porque me pasa como te contaba antes nosotros hacemos estos proyectos para que se vean y lamentablemente tengo una sola fecha no sé qué pasa y la verdad que es un bajón porque nosotros hacemos cultura que lo que te contaba antes nosotros desde nuestro humilde lugar lo que queremos es empujar el carro este del cine de la cultura marian un país sin cultura es un país sin identidad entonces lo que queremos es desde nuestro humilde lugar empujar y si es con el diego imagínate que se difunda que se vea que empujar a los que están haciendo a que lo terminen a los que están dudando a ver si nada así si me meto en una película no que se metan qué sé yo yo no creo realmente mucho en la política pero nada los que están ahora no sé si están haciendo las cosas bien o mal supongo que mal porque no pasa nada pero que se pongan las pilas viste que solucionen los problemas rápido y que se manden con esto porque esto está buenísimo sobre todo también este y sumando un poco lo que venimos diciendo hubo no este hace poco bueno viste que ellos hablan en cuanto a la cultura el recorte del inca y demás si hay películas que no se ven porque van a gastar en plata que mis películas que no se ven en teoría no y por otro lado te acordás también pasó que el día del día del zurdo el personaje este que es un vocero presidencial todas las mañanas Manuel Adorni se generó una polémica porque había obviado te acordás a Maradona a Diego sí claro incluso llegó también a oído de una de las hijas también que bueno miren que se armó un gran revuelo digo también pensando en todo el contexto por un lado y la figura de Maradona tan incómodo para cierta política que sobre todo que hoy está tal vez gobernando el país son pavadas son pavadas terribles pero volvemos con lo mismo yo lo que quiero es empujar este carro de la cultura empujar este carro del cine y creo que no hay nadie mejor que el Diego que yo sé que si estuviera acá estaría al lado mío empujándolo no porque yo hubiera no porque yo hice la peli pero sé que le hubiera encantado luchemos por eso para para que se pueda ver y que me convoquen de 500 lados hay tantas pelis lindas viste está la del del parque está buenísima está la de sumo que la vimos juntos el otro día nada que haya más lugares que hagamos más ruido con todo eso es una pena que no se puedan conseguir fechas bueno que por ahora tenés una sola vamos a meternos ahí también es el próximo martes 8 octubre 18 30 allí en el ciclo de la nave de los sueños ese lugar lindo que está por ese espacio lindo que se lleva a cabo allí en la biblioteca nacional cada 15 días bueno cómo te cómo llegas allí cómo te encontrás con los chicos de la nave y cómo decidís de alguna manera mostrarlo por primera vez al gran público porque nada es una película sobre maradona que seguramente va a tener mucha repercusión también ojalá ojalá y bueno ahí está el capitán del barco este de la cultura que es el querido gabi gabi patrono siempre está yo estrené con él la del estudio y bueno son unos ciclos que están buenísimos él me contaba volviendo a los que estábamos charlando antes de que antes era todos los martes y hoy en día cada 15 días es un bajón viste pero nada se lo propuse obviamente me dijo que sí vamos vamos con gabi hasta la muerte y siempre apoyando estos ciclos y ojalá que haya muchos ciclos y ojalá que decía como hace 30 años que está ojalá que siga siempre y ojalá que vuelva a todos los martes y no cada 15 días la idea es ir a dar también una charla no es cierto también ahí justo sí sí siempre sí siempre hacen una charla antes y después una charla después así que bueno ojalá que vaya mucha gente que lo que queremos este para seguir por ejemplo motorizando la no sé la búsqueda de espacios se te contacta vos al otro compañero me repetís el nombre del otro del otro amigo lucas si lucas costa es el director sí sí de f1.4 contenidos ahora sí sí que me contacten a mí acá estoy al servicio de la cultura me vas a escuchar repetirlo 20 veces al servicio de la cultura al servicio del cine y empujando este carro pesado que ojalá nada llegue a buen puerto más allá de tener la idea más o menos clarita como contábamos al comienzo de la película también se costó más a tu juicio si te costó algo no comenzarla o ponerle un broche final no siempre comenzar siempre se estantear con la del estudio hicimos lo mismo decir bueno vamos a llamar a estos tres a ver qué pasa viste y ahí como que te da un parámetro si hay gente con ganas o no y con esta fue igual es tocar quizás hay muchos que no quisieron estar yo te puedo asegurar que los llamé a todos desde desde sabina hasta manu chau hasta que se te ocurra y están los que quisieron estar pero bueno cada uno tendrá sus motivos por el que no quiso estar o cada uno lo quiere recordar de cierta forma viste pero bueno siempre siempre es el comienzo viste y uno te va llevando a otro acá creo que los primeros bueno a ver yo sabía que me iban a decir que sí el primero fue piti de las pastillas que es lo más grande que hay me dijo que sí después fue gaby roca que lo conozco y bueno uno fue llevando a otro sin sin decir quién por supuesto pero obviamente te argumentaron los que se los que te dieron los motivos de por qué no yo te lo puedo decir juan se fue fue uno que lo respeté que me dijo que no que no quería porque porque no porque le hacía mal está todo perfecto y los demás van por ese camino claro te quedaste con algún testimonio así que te haya digo erizado la piel que te haya emocionado de todo esto que han hablado porque digo en el tráiler como te decía hace distante al comenzar se ve una serie de personajes increíbles que no vamos a espalhar tanto porque la verdad que son para ir descubriendo los que son de vuelta jugadores músicos periodistas gente de la cultura tengas que con algún algún testimonio de algo que no sabías o que ya te haya impactado mucho mira aunque no me crea yo te puedo decir todos todos tienen algo porque porque en un momento lucas el director me escucha me estoy a punto de tirarme del balcón porque porque hay más de 35 horas grabadas y ahí claro te empezás a dar cuenta de que cuando íbamos empezás a hablar del liego y que este que el otro que las amigas y todos se quedan una hora hablando y te cuentan aparte escuchar suponete a ciro del porqué de la canción o la sole o las pastillas y es 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 meterte en su historia de vida que es lo que intentamos rescatar me entendés como diego los influyó en su obra básicamente y bueno soy un espectador privilegiado de estar ahí con todos estos grosos cuánto dura la peli una hora y media una hora y media sobre 35 horas de material fue terrible te digo ese es un laburo bueno si está ahí está el laburo de de lucas que bueno ahí compró una cortadora de pasto y empezó a cortar a cortar a cortar a cortar y el último corte eran 10 horas después eran 5 y ahí estás comprometido viste porque aparte obviamente que van recursos van murales van los los escritores leen sus sus poemas o sea es muy difícil viste muy difícil pero bueno nada volvemos a lo que te contaba antes con amor con pasión de días y noches y semanas y meses casi sin dormir como para para sacar del ojo porque si hace un momento decís no puedo más viste me despertaba o él mismo se despertaba y dice no en el minuto 4 tengo que poner este mural y es una locura claro pero no buenísimo sale es una sensación muy linda es como te conté varias veces hacer estos proyectos realmente es una locura agradecerte mucho por este rato entramos al final y al final bueno nada pensaban y inevitablemente seguimos vinculando permanentemente jugando con con el pasado y con ha habido problemas de derechos algunas canciones que se yo un material que seguramente también quedó acopiado de ahí que no sé qué destino tendrá acá también tenés mucho que va quedando y que quedó tal vez no tenés ese ese tipo de problemas no me imagino derechos de autor y demás ya van craneando vas imaginando algo a futuro porque si quedó tanto afuera y que tan rico como decís vos tal vez sería lindo no sería fantástico hacer es más en un momento me han animé como como a plantearlo con lucas pero bueno poco me mata porque bueno así es una locura pero pero totalmente da como para hacer no sé 40 capítulos o 20 capítulos con cada uno porque es como como te contaba antes viste se quedaban una hora charlando con nosotros y está buenísimo pero más allá de todo eso lo que nos gustaba siempre es la película viste el cine porque si lo hago por capítulos es youtube que después va a terminar en youtube pero el cine tiene otra 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 mística otro otra cosa viste de estar ahí pantalla grande el sonido sala llena para mí en lo personal soy de la vieja escuela de ir al cine viste que es otra cosa martes 8 de octubre entonces 18 30 horas allí en el auditorio jorge ruiz borca de la biblioteca nacional en el marco del ciclo de nada de los sueños que como bien dijiste vos también está cumpliendo 30 años el amigo patrono y las chicas se va a exhibir este documental del 10 con tu presencia charlar un poco no un poquito con los chicos y después se brinde con la gente a micrófono abierto sensaciones de esta película no y mostrar un poco ahí también también qué significa para tanta gente conocida del medio con la cultura lo que fue maradona lo que fue digo armando maradona y con te quiero hacer una última pregunta para ir cerrando y sería para vos también originario que ha significado digo armando maradona es muy difícil esa pregunta y para mí es todo a ver son es el ídolo que me tocó son mis primeros partidos con mis amigos cierro los ojos y es mi colegio la calle el barrio mi primer mundial mariano es a los 11 años yo gané el mundial 86 es eso y es el ídolo que tuve siempre y que me y que me sigue acompañando y que me va a acompañar toda mi vida nada básicamente eso y como también ha simbolizado ese abrazo del fútbol y el rock también maradona no este parece que la presencia de él ha fulbolizado el rock y el rock también se metió en el fútbol y la cultura yo quiero ir más allá de eso viste y o las artes en todos sus ramas porque es impresionante cuando también salíamos a buscar murales y es es impresionante es impresionante por todos lados murales por todos lados fotos poemas porque yo no me quiero que quedar solamente las canciones poemas hay un montón es muy abarcativo pero sí es es impresionante ojalá se pueda ver reflejado en la en el docu también originario uno de los hacedores de este documental del 10 que el 8 de octubre entonces vamos a poder disfrutar allí en la biblioteca nacional de la mano de los chicos de la nave de los sueños gracias por este contacto nuevamente conmigo y con la agencia para curando gracias a vos marian y dejamos mencionarte de que siempre estás empujando con nosotros este carro de la cultura de la música del cine así que nada chapo gracias también nos estamos viendo ahora sobre mariano chau chau